La vida no tiene reglas Sácale provecho o desperdíciala Espero que la aproveches La vida no tiene reglas La color es brillante Brighter than you now I found a way to seize the day With no weight upon my shoulders You're telling me it's over now But I can tell that it's just started If there is a chance A chance to change my life Let it be now Let it be now If there was ever a moment To make something of my life Let it be now Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Si quieres triunfar en la vida Solo tienes que confiar en ti mismo Y sé que si queda vida en mí Es porque aún quiero luchar Siempre tienes que llevar tu capacidad Al límite de todo ¿O te vas a estancar? Este es mi sueño Es tu momento Está bien Subtitulado Ponectica Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas y sigas avanzando ¿Saben qué? ¿Al diablo con ellos? ¿Este es su maldito juego? No, es nuestro juego ¡Nuestro! ¿Nos asusta? ¡Al diablo! ¡Nos asusta! ¿Quiénes somos? Yo tampoco sé No sé, vamos a averiguarlo Pero tomo este deporte muy en serio De hecho lo amo Lo amo tanto como para demostrar que muchos se equivocan La pregunta es ¿Qué piensan hacer cuando salgan al campo Y todos piensen que no harán nada? ¿Qué piensan hacer cuando salgan al campo? Es imposible Pero lo haré Es solamente un juego Doc, pero lo amo ¡Suscríbete al canal! 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 especial, que nadie más puede hacer. Llegó la hora, el día que han esperado. Cuando te pares ahí, nada más sin cortar. Un momento de dolor vale toda una vida de gloria. No olvides eso. No puedo ayudarte con lo que debes enfrentar, solo te diré que el futuro no está escrito. Nosotros creamos nuestro propio destino. Debes ser más fuerte de lo que te imaginas. Debes sobrevivir. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. ¿Eh? Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo, ¿entiendes? Entrena, pelea, con más fuerza que los otros chicos, y ganarás. Lo superarás. ¿De verdad deseas hacer esto? Les vamos a enseñar de qué estamos hechos. Hemos buscado a alguien como tú por un largo, largo tiempo. A veces en la vida haces elecciones, y a veces esas elecciones te hacen a ti. Hagan lo que tengan que hacer, pero encuentren un pretexto para ganar. Hagan lo que te va a enseñar. La gente siempre me preguntaba, ¿de qué estás oyendo? No sabía entonces lo que sé ahora, que no huía de nadie, sino que corría hacia algo. En cada segundo que pasa, el futuro se está agotando. Piensen de nuevo. Si quieren saber lo que es el dolor, piensen de nuevo. Caballeros, para esto nos sirve el dolor. Esto ya ha dejado de ser un simple juego. Peleamos por algo más allá afuera de ese campo. Y lo veo tan claro como ustedes. No dejen que se les vaya de las manos. Consérvenlo, aférrense a esto por ustedes. Está aquí. Está justo aquí. Y nadie puede quitarse los caballeros. Les pertenece a ustedes, caballeros. Ahora muestren lo que tienen. No importa de qué barrio vengan, quienes sean sus amigos, esta es su realidad ahora. Y si aceptan este reto, serán ganadores. ¿No merecen una oportunidad? Significa algo aquí. Aquí y ahora es importante. Todo es muy distinto cuando uno se gana las cosas. No tienes amigos, no tienes apoyo, no puedes escapar. No tienes a nadie, solo a ti mismo. Pero maldita sea, eso es todo lo que necesitas. Crea en ti mismo. Es el momento de ver quién tiene a calles. Es el momento de probarse a sí mismos y probar a todos los demás que valen algo, que son capaces de hacer algo especial que nadie más puede hacer. Llegó la hora, el día que han esperado. Cuando te pares ahí, nada más importará. Un momento de dolor vale toda una vida de gloria. No olvides eso. No puedo ayudarte con lo que debes enfrentar. Solo te diré que el futuro no está escrito. Nosotros creamos nuestro propio destino. Debes ser más fuerte de lo que te imaginas. Debes sobrevivir. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. ¿Eh? Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo, ¿entiendes? Entrena, pelea, con más fuerza que los otros chicos. Y ganarás. Lo superarás. ¿De verdad deseas hacer esto? Les vamos a enseñar de qué estamos hechos. Hemos buscado a alguien como tú por un largo, largo tiempo. A veces en la vida haces elecciones y a veces esas elecciones te hacen a ti. Hagan lo que tengan que hacer, pero encuentren un pretexto para ganar. ¡Gracias! 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 La gente siempre me preguntaba, ¿de qué estás oyendo? No sabía entonces lo que sé ahora, que no huía de nadie. Sino que corría hacia algo. Recuerden que todos son especiales y que deben seguir sus sueños. El punto es que probé que podía hacerlo y eso era lo que yo quería. Estoy feliz de haber entrado al equipo. En realidad no necesito, ya sabes, jugar. Y tengo mucho trabajo que hacer y tengo que pensar en la universidad. ¿Sólo te rendirás? No lo sé, debo contemplar los pros y contras y mis metas. Renunciar si es necesario. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Tu meta es... ...hundirte en la sumisión? Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. No tiene que serlo. ¡Seguro que sí! ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar. Como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubles rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan duro seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Errores. Errores. Lo único que vi fueron errores. Dejen de cometer errores. ¿Y sus corazones? ¿Eh? Jugaron con miedo. ¿Saben qué? ¿Al diablo con ellos? ¿Ese es su maldito juego? No. Es nuestro juego. Nuestro. ¿Nos asusta? ¡No! ¡Nos asusta! ¿Quiénes somos? Yo tampoco sé. No sé. Vamos a averiguarlo. Porque este es el punto. Preguntarte cuándo fue la última vez que te rendiste. ¿Cuándo fue el punto en el que te rendiste? ¿Donde dijiste que la realidad, que el trabajo, que la vida, que la necesidad de dinero hizo que... ...tu vida fuese lo que es? O que ya está, que ya te has conformado con lo que tienes. Y hasta que no te des cuenta que... ...tu vida no tiene que ser lo que te dicen que tiene que ser. Tu vida no tiene que ser incluso lo que tú te digas que tenga que ser. Sino que tu vida tiene que ser lo que desees. Tengo que hacerlo por mí mismo. Que el esfuerzo va sobre todas las cosas. Entonces eso fue lo que me llevó a hoy en día estar acá, más allá de tal vez las cualidades mías adentro de la cancha. Creo que es fundamental el esfuerzo y el sacrificio. Siempre me gusta jugar con la pelota, tener contacto con la pelota. Si paso mucho tiempo y no tengo la pelota, me aburro y me siento mal, fastidioso. Entonces trato siempre de tener contacto, de acercarme, de pedir la pelota. Y después, bueno, tratar de hacer lo que siempre entreno durante la semana, de hacer lo que más me sale y divertirme, como digo siempre. Cuando van pasando los años, siempre me pongo nuevos objetivos. Cuando estaba en Argentina, trataba siempre de mantenerme en primera división, en primer equipo. Después tuve un gran año en Argentina y pude llegar acá en Europa. Cuando llegué acá, tuve otro sueño. Sí, 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 sí. Yo quiero ser el mejor en mi profesión, creo que soy el mejor. Si no pensamos así, no estamos bien. Tenemos que pensar en nuestras áreas que somos los mejores. Por más virtudes que podamos tener, si no hay reglas, si no hay disciplina, si no hay dedicación, si no hay empenho, si no hay solidariedad, creo que era, en principio, un divertimiento que pasó a ser un trabajo. Chegaste a un cierto punto que estás a desafiar a ti mismo. Es como un trabajo, la palabra trabajo es chave para el suceso. Es siempre las desculpas de las personas que tienen oportunidades, posibilidades para esto. Cuando queremos, lo conseguimos vivir. No quiero que te atrevas, porque esto es cuestión de valientes, esto es cuestión de atreverse, no hay otra cosa más que atreverse. La vida está para atreverse, así que piensa, ¿qué es lo que no te atreves? Este es el momento de que consigas lo que quieres. No hay nada que sea extremadamente grande, no hay nada que sea extremadamente difícil si tú tienes algo que se llama pasión, que se llama sentimiento, que se llama seguir, seguir y seguir. ¡Suscríbete al canal!